En todos los panteones vecinales, la mayoría de los servicios son realizados por los mismos familiares. Por ejemplo, si ahorita en una familia llega a fallecer alguien, entre los mismos amigos, vecinos, se ponen de acuerdo y vienen aquí al panteón a rascar en la tumba donde va a ser sepultado el cadáver. Esa sería, por decirlo de alguna manera, uno de los rasgos característicos. Que los mismos familiares vienen y hacen el servicio.